Ahora esta canción vamos a ir a un mundo de Jamaica, poquito de reggae mezclado con sabor latino. Ahora esta canción vamos a ir a un mundo de Jamaica, poquito de reggae mezclado con sabor latino. Ahora esta canción vamos a ir a un mundo de Jamaica, poquito de reggae mezclado con sabor latino. Vamos a ir a un mundo de Jamaica. 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 Vamos a ir a un mundo de Shakespeare. Vamos a ir a un mundo de Banana Sol, un mundo de Jamaica. Pero te opposite de la otra parte, ¡qué me saca de aquí! ¡Por qué te miré Internet de la otra parte, ¡qué me saca de aquí! ¡Por qué te miré internet de la otra parte, ¡qué me saca de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!